Melodía de Amor Contándole al viento, al mar las estrellas, cuánto nos amamos Sueño del verano, hoy vuelvo a nacer Mi amor navegaba, triste y solitario, sin rumbo ni fe Sueño del verano, con ella aprendí lo que es hablar Y entre esos besos descubrí la felicidad Melodía de Amor Canta mi corazón Sube a mi cabeza, tu risa traviesa, tu piel bajo el sol Melodía de Amor Canta mi corazón Contándole al viento, al mar las estrellas, cuánto nos amamos Sueño del verano, hoy vuelvo a nacer Mi amor navegaba, triste y solitario, sin rumbo ni fe Sueño del verano Con ella aprendí lo que es amar Y entre esos besos descubrí la felicidad Melodía de Amor Canta mi corazón Melodía de Amor Canta mi corazón Canta mi corazón Gracias por ver el video